Un desplazamiento en la ciudad de Bosch Hola ¡Jah! Que bien ¿Esto es el cloncito de la mano? ¿Se acaba de ver? ¿Se acaba? Hmm Un poquito de estrés ¿Dónde está la gente? Pongan ring allí, en la cama Hello, ladies Hello, ladies Está matando a tu pobre Ahí son ¿Qué hacen? 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 ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? No, no. ¿Estás bien?